En el análisis de los jugadores, Brian Cortés, tuvo un achique muy bueno a Borja, después le llegó un tirito, en verdad no tuvo trabajo Brian Cortés. 5-5. Isla, me parece que Isla no está tomando buenas decisiones cuando ataca, apareció bastante, me parece que manejó más la banda que Acuña, en ese duelo el ganador para mí es Isla. Le voy a dar un 5. Saldivia, venía sin fútbol, peleaba con la pelota, llegó tarde, puso una plancha, le pusieron una amarilla, casi provocó un gol, lo sacó bien, Saldivia un 3. Falcón, Falcón estaba jugando para 6-5, pero se hace echar, cae en el juego, estaba haciendo un partidazo, le vamos a dar el 5. Wimber, falló en la marca, mejoró en el segundo tiempo, un 5. Pavés, buen partido, luchador, 5-5. Gil, correcto, una pelota mala al principio, después estuvo bien, me parece que la tarea de marcar y de jugar no desentonó, 5-3. Vidal, Vidal vino a Colo-Colo a jugar este partido, lo dijimos el domingo, si Vidal viene a Colo-Colo es para jugar estos partidos. Y Vidal hoy demostró todo su argumento, porque en un momento era Calule Meléndez y en otro momento era el Coto Sierra. Ahora, él hace el foul que debía en el tiro libre del gol de Rieger, también de repente se pasa a Rosca, es un problema que Vidal siempre ha tenido, pero hizo un partido exuberante Vidal, que es el Vidal que esperan los hinchas de Colo-Colo ver permanentemente. Vidal le va a poner un 6-5.